El apoyo y el cariño de mis amigos, de mis amigos, yo me lo gané, yo me lo gané. ¿Por qué? Porque yo le veo sus videos completos, yo me lo gané, yo me lo gané. Yo le doy su corazoncito rojo, yo me lo gané, yo me lo gané. Yo le mando su mensajito, su mensajito, yo me lo gané, yo me lo gané. Yo le copio sus videos y lo comparto, yo me lo gané, yo me lo gané. Yo también le doy todo mi cariño, le mando sus besitos, yo me lo gané, yo me lo gané. El cariño y el apoyo de mis amigos, de mis amigos, yo me lo gané, yo me lo gané. Yo me lo gané, yo me lo gané, yo me lo gané, yo me lo gané, yo me lo gané.